muy buenas bienvenidos otro día más a mi canal cuánto tiempo sin vernos cuánto tiempo sin vernos las caritas tenía ganas yo aquí de enseñaros cosas ya por fin y hoy pues hemos aprovechado que nos vamos de escapada de fin de semana nuestro plan no era este pero como hay bastantes otra vez casos de covid pues hemos tenido que pasar la noche en un camping nuestra intención era ir a un lago pasar la noche en el coche estar ahí de tranquis pero por si acaso como han puesto toque de queda en muchos municipios hemos preferido no arriesgar y pernoctar en un camping estamos en la zona 2 o y x en la alta garrocha cataluña cerquita rozando los pirineos o en los pirineos es un pueblecito muy pequeñito muy rural y el camping está justo en el pueblo o sea que es un camping que está muy bien es muy pequeñito es muy recogido y es muy íntimo además de ser muy económico así que os dejaré por abajo el link al camping no me pagan pero si algo es bueno lo recomiendo os voy a enseñar un poquito el pueblecito un pedazo de campo de girasoles que tenemos aquí al lado que está muy muy chulo que pondré unos planos iremos a ver el puente románico que tienen aquí en el pueblecito la iglesia de estilo gótico me parece que también os la enseñaremos seremos un poquito el pueblo cómo está el camping y bueno un poquito rollo todo block además tengo una herramienta nueva que ya la veréis que es un no lo voy a decir aunque ya lo habéis visto porque el vídeo de esto va antes que este blog así que sabéis que es un foco y vamos a testearlo y serán dos vídeos diferentes será el vídeo del blog y el vídeo del foco así que nada vamos a seguir con el blog lo voy a seguir con el blog y el vídeo del blog y el vídeo del blog y el Bueno, pues ahora vamos camino a ver el puente, aprovechando que se ha ido un poquito el sol porque hace mucho calor, vamos a ver el puente que está aquí cerquita por un caminito y habéis flipado con los planos de los girasoles, son muy bonitos, el campo de girasol hemos entrado y no hemos pisado casi nada, o sea, hemos entrado un poquito y no nos hemos para hacer muchas fotos ni nada más que nada por respeto, porque supongo que será de alguien y tampoco plan de ponerse ahí como si fuera nuestro entonces hemos estado poquito, pero muy chulo, iremos a ver el puente y luego os enseñaremos el pueblecito el camino es un poco angosto, pero la verdad que está muy bien y aquí al lado hay una riera, lo que claro, en la época que estamos pues agua poca la verdad supongo que si bien es mayo después de las nieves y tal, pues bajará bastante agua, pero lo que es ahora pues poquita entonces no nos podemos parar a que se bañe el señor Demon pero bueno, ahora os enseñaremos el puentecito retirada técnica, el camino está bastante impracticable, igual hay que buscar la manera de llegar más con coche nos hemos pinchado con bastantes ortigas, a mí me pican, pero bueno, tampoco de esto por ireida sí que le ha hecho un poquito de reacción en la pierna entonces no nos vamos a arriesgar y volvemos por donde hemos venido y nada, os iremos a enseñar ahora al pueblo y todo eso y si podemos, yo que sé, mañana o en otro momento os enseñamos el puente y si no, pues creéis en el puente, que es un puente de mierda, ¿sabes? así que vamos a ver si salimos de este mierda de camino que la verdad que está bastante descuidado o sea, para que el puente sea una atracción del pueblo y el camino esté así de mal punto negativo bueno, pues lo que habéis visto era el pueblo de Osh es un pueblito, es un pueblito muy pequeño bastante bonito, la verdad y además si os gusta hacer senderismo o caminos de largo recorrido pues por aquí pasan bastantes podéis ir y todos conectan todos los pueblos casi de los piscineos conectan entre sí por caminitos así que podéis visitarlos y ahora vamos de camino al camping porque hace muchísimo calor el señor Dimon también está calorado nosotros también entonces vamos al camping a refrescarnos seguramente nos daremos una duchita y os enseñaremos el camping porque al camping podemos acceder directamente desde este camino mirad, aquí está el campo de girasoles todo esto está lleno de girasoles está muy bonito nunca había visto un campo de girasoles en directo y lo que os decía que hay una puertecita en el camping al lado de nuestra tienda a unos 10 metros queda directamente a este camino y podemos salir sin pasar por la puerta del camping ni nada y eso está pues bastante nice el camping hay que decir que está muy bien es muy tranquilito muy familiar tiene de todo y el trato es muy bien y podéis venir con los parretes cosa que yo siempre premio mucho así que ahora lo enseñaremos abres tu puerta y ahí tenemos nuestra tienda bueno y así tenemos organizado el camping la tiendecita el coche y sentados a la sombra porque nos podemos poner en cualquier lado porque ha sido esto una bueno que se ha ido un montón de gente claro hemos venido un domingo hemos venido a pasar de domingo a lunes y claro la gente suele trabajar los lunes entonces a medida del día nos hemos instalado a primera hora y a medida que ha ido pasando el día no tenemos a nadie alrededor queda alguna gente en los bungalows algunos campistas de estos típicos que pasan mucho tiempo aquí y ya está o sea estamos solos tenemos todas las parcelas de la parte de arriba para nosotros así que estaremos súper tranquilos y mañana seguiremos que no sé a dónde iremos visitaremos algo antes de volver y eso que nos vemos mañana o en un rato o cuando me salga de los cojones bueno pues nos acabamos de levantar hemos desayunado hemos ido a por unos cafecitos a por unas pastitas y se está súper bien se está súper tranquilito no hay nadie de nadie de nadie está por aquí ya el señor Damon que también ha comido ha hecho sus cositas y en vez de quedarse fuera en el campo como los perros pues se ha metido en la tienda y se ha puesto a descansar y a reposar su comida es un perro muy finolis y ahora pues empezaremos un poquito a recogerlo todo tenemos aquí la tienda y aquí detrás la mesa y tal pues empezaremos a recogerlo todo llevaremos las cervezas al bar que aquí está muy bien porque puedes pedir para llevarte la de cristal que es mejor que llevarte la lata luego la devuelves al bar y no hay ningún problema así que este camping para mí muy bien además tenían pizza vegana así que pude cenar una buena pizza y eso suma muchos puntos para mí y nada eso que como ya veis el entorno es precioso y nada recogeremos e intentaremos apurar bastante el camping si nos dejan estar hasta la hora de comer y eso comeremos aquí y ya luego nos iremos y si no pues iremos a visitar algún sitio no sé a lo que haremos todavía por ahora vamos a estar aquí muy del relax porque se está muy pero que muy bien bueno pues ya estamos dando el último paseíto hemos recogido ya toda la tienda todas las cosas hemos dejado el coche con la mesita y tal y como no hay mucha gente en el camping pues nos dejan estar hasta la tarde si quisiéramos y luego irnos así que nos iremos cuando nos apetezca estamos aquí ir a ida de Daimon dando el paseíto por la sombra porque hace bastante calor es mediodía y si no hiciera sombra pues no pasaríamos hay algún cachito de sol pero no pasa nada o sea es todo por la sombrita y nada hasta aquí va a ser el vlog ha sido un mini vlog pero bueno son los que me gustan así de viaje enseñándoles un poquito lo que hacemos y como lo hacemos y seguramente la semana que viene seguramente al final lo cual que después tendréis la review del foco de KF Concept que la verdad que me ha ido genial para el camping es como una farola portátil ya lo veréis y nada espero que os haya gustado el vídeo voy a despedirlo ya porque me pesa la cámara y hace mucho calor así que lo que os digo nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía y y y y y y Gracias por ver el video.